Una vez realizada la búsqueda y aplicados los filtros necesarios, la herramienta nos irá mostrando los resultados correspondientes. Es el momento de revisarlos para decidir cuál es el ejemplar que queremos consultar. Pulsamos en el ejemplar que nos interesa y se nos abre la siguiente ventana, en la que se describen al detalle todas sus características. Recuerda, hay materiales en los que tienes acceso directo. Si es así, debes acercarte a la biblioteca, cogerlo de la estantería y hacerte el autoprestam. Si realizas una solicitud de un material al que tienes acceso directo, ésta quedará directamente cancelada. Cuando el ejemplar que buscas se encuentra ubicado en depósito o en alguna planta a la que tú no tienes acceso, es cuando debes realizar la solicitud. Pulsaremos Solicitar y si las normas de préstamo lo permiten, podremos recoger este ejemplar en las diferentes bibliotecas de la universidad. Cuando el libro esté disponible en el mostrador para pasar a recogerlo, te llegará un correo electrónico para avisarte. Estará disponible 24 horas desde que recibes el correo. En el caso de que el documento que quieras esté prestado, el sistema te añadirá a la cola de reserva y te avisará cuando lo devuelvan. Si lo queremos consultar en su versión online, pulsaremos en el link correspondiente. Si necesitas ayuda, no dudes en escribirnos y te guiaremos paso a paso. También encontrarás toda la información necesaria para formarte tú mismo en nuestro portal Biblioguías.